En este mandato que nos ha dado el gobernador, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, y de igual manera en este trabajo hacia la Cuarta Transformación, y pues queremos informarle a todos los veracruzanos que hemos observado como tal, dentro de esta Secretaría, un manejo de los recursos de 2.796 tiendas escolares, de las cuales sólo se conoce la situación de 860 planteles, de los cuales no se han transparentado también los recursos, del resto son 1.936, no tenemos conocimiento, no tenemos ni información, por lo cual estaremos haciendo una revisión de los siguientes subsistemas, lo que es educación básica y educación media superior. Educación básica serían secundarias técnicas, secundarias estatales, telesecundarias y secundarias generales, en el mismo sentido de bachilleratos. Asimismo, también queremos informarles que según el análisis realizado, es un monto total por la cantidad de 109 millones 405 mil 643 pesos, de los cuales no tenemos información del destino de estos recursos. Este es el monto que supone que se tendría que tener dentro de la Secretaría, en el cual no tenemos informes dónde está. Y de igual manera, de este monto no se tiene la transparencia de dónde fueron aplicados a favor del sector educativo, ya que como tal estos recursos son resguardados y administrados por los directores de plantel, supervisores y jefes de sector, los cuales como tal no se ocuparon ni en equipamiento ni en el beneficio de las escuelas. Y también para hacer desconocimiento e informar que desde este momento, cualquier convocatoria queda suspendida dentro de estos niveles, dado a la investigación, la cual estaremos haciendo por parte de esta Administración y esta Secretaría.